...este lunes tuvo lugar en el Instituto de Enrique Nieto... ...la exposición de manuscritos y libros La aventura de la letra... ...en el que se mostraron diferentes modelos de escritura... ...en varios formatos de papel... ...Antonio Bravo, profesor de historia de este instituto... ...y cronista oficial de Melilla... ...fue el encargado de explicar a los allí presentes la exposición. ...recoge, intenta recoger la riqueza del formato papel... ...frente a un mundo en el que hoy día estamos todos ya en el formato digital... ...pero el formato papel nos ha dejado maravillosas muestras y ejemplos... ...que hemos intentado de alguna manera reflejar en esta exposición. No pudo faltar a la cita el director provincial Juan Ángel Belver... ...para apoyar este tipo de iniciativas. En primer lugar, agradecer el interés y la predisposición... ...del Instituto Enrique Nieto, de Cristina Lozada... ...del equipo directivo y por supuesto de Antonio Bravo... ...de compartir con nosotros documentos que no son fácilmente accesibles... ...para el común de los ciudadanos... ...salvo que te guste mucho el mundo de las letras. Tampoco faltó Elena Treviño, consejera de Cultura... ...quien destacó la belleza estética de cada uno de estos manuscritos. Tampoco tengo que añadir a lo que ya han dicho tanto Antonio como Juan Ángel... ...tan solo pues agradecer al Centro Educativo... ...esta iniciativa, a Joaquín y a Cristina... ...como parte del equipo docente y desde luego Antonio Bravo... ...que no solo está aquí en su labor de profesor... ...sino también en su labor de cronista oficial de la ciudad... ...que como sabéis depende de cultura ¿no?... ...y aprovechar además ese trabajo que él tiene... ...para ahondar en este trabajo documental, archivístico, literario... ...tan, tan interesante... ...que viene a traernos no solamente el valor de las letras... ...sino también el valor de la propia escritura... ...como un arte en sí mismo ¿no?... ...porque las transcripciones son en sí mismo un arte ¿no?... ...y podemos ver la belleza también estética... ...de cada uno de esos manuscritos... ...y además como refleja y trae... ...la interculturalidad de la ciudad... ...que yo creo que es un motivo también de objetivo ¿no?... ...en el trabajo que ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!